Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Iberpix 4. Estamos aquí hoy para contaros cómo funciona la pantalla partida. La pantalla partida es una herramienta que se utiliza para comparar mapas o partes del mapa entre ellas. Se accede a través del menú superior ver y en la última de las opciones pantalla partida. Entonces lo que nos aparece es el mapa duplicado. ¿Qué podemos hacer en este mapa? Pues sobre todo el tema de las capas es lo más interesante. Por ejemplo si en la parte izquierda seleccionamos la capa de imagen y en la parte derecha lo dejamos tal cual está con mapa. Lo que podemos hacer es por ejemplo irnos a ver la sierra norte de Guadalajara. Y ver la vista de satélite y la vista de mapa a la vez. ¿Qué nos permite esto? Pues conocer si por ejemplo quiero saber si esta pista está en una determinada forma o existe o no existe. Esto te permite saberlo o verlo el propio mapa pues en pantalla partida. Se sigue teniendo las mismas herramientas de información y cuando subes o bajas los niveles se bajan en las mismas. Se pueden poner en cada una de las capas lo que se quiera. Por ejemplo ocupación del suelo. Pues aquí nos sacaría si hay localidades o si hay no sé lo que sea. Si son zonas naturales, si son zonas boscosas. Relieve. Es interesante en la zona de montaña pues ver el relieve. Sobre todo para ver por ejemplo los cursos de los ríos. Aquí podemos poner el mapa y lo veríamos mejor. Los arroyos por ejemplo como este que va por aquí pues lo veríamos aquí. Y bueno hasta aquí este pequeño video tutorial sobre la pantalla partida. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos video tutoriales. ¡Hasta luego!